Música Nos encontramos en el nuevo Teatro Alcalá donde se estrena El contador del amor. La nueva obra de Norma Ruiz, Nacho López y David Mora. Vamos a entrevistarles. Hoy estáis estrenando aquí en Madrid hasta el 25. ¿Nervios? ¿Ya se han pasado un poquito o seguís con los mismos nervios del primer día? Bueno, yo creo que estamos en la segunda función después del estreno, porque aunque hayamos hecho otras funciones previas, siempre hay una cosa de que como ya han salido y la segunda siempre dicen que hay que apretar un poquito porque baja un poquito la energía. Pero vamos, ¿nervios, nervios? No, es más un poco a ver qué responde, cómo responde el público. Sí, las ganas de ver, cómo reaccionan, de salir, probar. De a ver qué pasa, ¿no? Claro. Es una emoción. Sí, sí, sí. Y a ver, no vamos a desvelar nada para que la gente venga y lo vea. Pero, ¿qué se tiene que esperar un poco a la gente? Una premisa, es un poquito... contarnos un poco... sin contarnos nada, pero... Es una comedia, es una comedia de Eric Asus, un texto francés que ha hecho la adaptación Julián Quintanilla y es una comedia bastante divertida en la que con... pero de las que te hace pensar también un poquito al final, de las que al final dices, espera, a ver, yo creo que va a haber debate después de la función, creo que va a haber debate entre las parejas que vengan, entre los grupos de amigos, la hora de la vez. Sí, porque la hora habla un poco de la infidelidad, que es más importante, si te pongas con los 12 veces o no, la cantidad o la calidad. 12 veces o más o una vez la importante. Claro, uno que signifique mucho o una que significa que haya estado mucho tiempo con ella o esporádicas, una, dos, tres, cuatro, ahí hay debate. Sí, sí, hay debate asegurado, vamos. ¿Qué opinas? Sí. Es verdad. Es lo que hemos estado hablando. Ninguno. Ya, pero entonces no voy a comer. Pero... No salimos aquí a hacer nada. Es que 12 son muchas. ¿Y si dice 12 porque te está diciendo 12? Pero a lo mejor 12 no significa nada y uno, a veces tomarse un café es peor que hacer el amor. Hacer el amor, que si no... Hacer el amor, que si no... Hacer el amor es súper bonito. Hacer el amor es súper bonito. Porque fallar no significa nada, pero hacer el amor es súper bonito. Sí, es un problema entre el 12 y el 1. Claro. Es... ¿Uno solo mucho tiempo o 12 tonterías? Claro, es que 12 tonterías son 12 tonterías. Son muchas tonterías juntas. Es que no es ni una, ni dos, ni tres. Eso ya es que... Son muchas copas. Sí, que te haces así. Básicamente. No soy un desliz de una noche. Efectivamente. Viene que hacer un... Vale, uno a lo mejor es que te has encariñado mucho de ese uno, pero 12... Es que no le tienen ningún cariño a la persona con la que estás. No, 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 la persona con la que estás es la persona con la que estás. No es ninguna de las otras 12. Es la persona con la que estás. Pero ¿y por qué sigues con ella si sigues con 12 más? Porque el otro no significa nada. Yo a quien quiero... Está conseguido por su personaje. No podemos hacer nada. ¿Has visto? Es el abogado del diablo. Oye, que has dicho antes que estamos hasta el 25 y no es así exactamente. O sea, hay un error. O sea, en principio de diciembre y enero estamos en... Ah, ¿estís entero? Sí, sí, estamos entero. Lo que pasa es que ha habido un error. Yo creo que porque el teatro saca solamente la venta anticipada de un mes. Pero estamos diciembre y enero, que lo sepa todo el mundo. Y luego si todo ese mundo viene a vernos, estaremos muy juntos. ¿Y se lo dice a otros subintos? Eso es perfecto. Porque yo es una cosa que os iba a preguntar. Porque ahora con Navidad es época de regalos. Pues es un regalo muy interesante para hacer. Y yo era una cosa que os iba a preguntar. ¿Cómo lo cortáis justo el 25? Que es cuando se acaba la temporada de regalos. Que va todo lo contrario. Vale, perfecto. O sea, que la gente puede... ¿Puedo reírnos tú? Sí, claro que sí. No, entonces es el día 6, por eso. Claro, ya, pero el 25 también viene para papá. Yo soy de papá. Hombre, nosotros lo sabemos porque además hay función el día 2 y el 3. Que lo sepa la gente. Porque normalmente se libra lunes y martes. Estamos de miércoles a domingo. Pero por ejemplo el día 6 hay función. Porque es fiesta. Entonces diciembre y enero son los meses fuertes del teatro. Entonces vamos a estar aquí a full. O sea, que la gente venga a vernos porque vamos a estar. No importa. Esa es la pena, por supuesto. Claro, claro. Y bueno, os quería preguntar. Por decirme una frase con la que os queréis de vuestro personaje. Uff. Es que hablamos tanto. Nosotros estamos por aquí. Y decimos tanto. Uy, a ver, a ver, a ver. He dicho que iba a hacer preguntas fáciles. Mira, voy a decir una. A ver, ¿qué digo? No voy a decir cuándo la digo. Pero tampoco es que sea la leche y vinagre. Pero esta que me ha venido ahora mismo. Es. Yo creo que terminarás parando si no lo sabes. Y eso que soy rubia, ¿eh? No tengo ni idea de... La mía sería algo de... ¿Tú qué te crees? ¿Que la amistad es solo una palabra bonita? Esa me ha gustado mucho durante la hora. Ojo, va, la estáis poniendo aquí. Esa me ha gustado, esa me ha gustado. Y tú crees la que más habla, tío, ¿no? Ni mi edades. Yo me quedo con ni mi edades. Gracias, Norma. La verdad es que tenemos un texto maravilloso. Las cosas como son, ¿eh? Está muy bien escrito. Está muy bien escrito. Por eso lo que ha dicho Nacho antes tiene razón. O sea, que la gente se va a decir, se lo va a pasar muy bien. Pero que va a haber una función. O sea, con un principio y un final. Además con un giro bastante sorprendente, como vosotros habéis podido ver. Que incluso a veces hace publicidad que hacen... ¡Oh! Es el mayor robo. Tienes que te lo esperas y no. Sí, no, ¿no? Tú que no lo has visto, no te lo esperas. No, no. Llega un punto en el que es... ¿Me he perdido o no me he perdido? No, sigue... ¡Déjalo ahí! Ahí se queda. Y bueno, tú has sacado por ejemplo el tema que tu frase era la de la amistad. ¿Traiciona el guis o la amistad? No. Yo lo he hecho de una vez. ¡Vámonos! Y desde aquí le manda saludos a su colega. ¿Sí sabes? ¡Hostia, David! ¡Ostras! ¡Madre mía! Sí, sí. Pero bueno, luego pedí perdón. Hay que ser sinceros. Hay que contar las cosas. Esta cicatriz de aquí fue... Fue. Nada, ahora nos llevamos bien. Que nada, errores se cometen. Pero no, la amistad es muy importante. Y es que para mí mis amigos son como mi familia. Entonces no... Vamos, no se me ocurriría. A ver, que tenía 20 años. Todo hay que decirlo. Igual, igual. No te expuses. Nada, pero... No, no se hace eso. Bueno, pues vamos a dejarlo si queréis aquí. Pero decirnos por qué hay que venir a ver la obra. Porque es la comedia que hay que ver. Básicamente. Así, en plan... Porque es la mejor función de teatro de la historia. Ya no digo de ahora. De Madrid no, no. Hablo como de la historia. De la historia del teatro. Esta es la mejor función. Porque con el frío que hace en Madrid, aquí en este teatro, está muy calentito. Es verdad. Y es ligerita. Se pasa rápido. Te lo pasas bien. Te ríes. Y luego encima sales y encima tienes conversación. Toma ya. Y si te quieres ir a cenar a tomar una copa, vas a tener el tema seguro. Sí, porque además los horarios son muy buenos. Hay que decirlo. Porque son los miércoles y jueves. Estamos a las 9. Con lo cual a las 10 y media ya te voy a estar cenando por ahí. El viernes estamos a las 8 y media. Y luego los sábados tenemos doble función. A las 6 y media ya a las 8 y media. Con lo cual también da tiempo a todo. Y los domingos a las 6 y media. O sea, sí. 6 y media. 6 y media. Es que iba a llegar tarde el domingo. 6 y media es el domingo. Sí. Bueno, lo mismo hemos dicho. O sea, que el domingo... Bueno, lo mismo es que senta. O sea, que si no es loco pesado. O sea, que como me pongo aquí a casa sola. Está bien, ¿sabes? Bueno, entonces nos quedamos con que todo diciembre y todo enero... Todo diciembre y todo enero y esperemos... Sí, que tenemos que venir a verla. Por supuesto. Vamos, hay que repetir y que es un regalo maravilloso. Pues sí, regalar teatro es lo más maravilloso que hay. Sí, además en esta comedia como hay cosas muy sutiles... Entre las tres cosas más maravillosas. ¿Cuáles son las otras dos? No lo sé, pero no sé si se puede decir a cámara, pero sí. Está ahí, está ahí. A mí me gustan los regalos que no son materiales. Digamos que es compaginable con todo. No, no, no es material de lo que estaba pensando. Está todo bien. Está todo bien. Está todo guay. Podemos avanzar. Pues nada. Oye, pues muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros. Y de verdad que me ha gustado mucho la obra. Y que es lo que habéis dicho, que es un momento de pasarlo bien, de desconectar un rato y que tienes tema asegurado. Pues nada, muchas gracias. Que bien. Un saludo al grillo amarillo. Ah, al grillo amarillo. Qué bonito, qué bien lo haces. Qué bien ahí como queda al final. Pon un David Mora en tu función. Eso es así.